La oposición confirmó la fecha de las nuevas marchas en contra de Gustavo Petro y las reformas. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, destacó que todas las organizaciones determinaron la nueva fecha. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, es una de las figuras políticas más representativas de la oposición y en varias ocasiones ha dejado en claro su postura con respecto al gobierno de Gustavo Petro. Ahora la parlamentaria confirmó la fecha de la que será una nueva marcha en contra del jefe de Estado y las reformas que ha propuesto su gabinete ministerial. En la mañana del domingo 9 de abril, la congresista confirmó a través de un trino publicado en sus redes sociales la nueva fecha de las marchas en contra del gobierno de Gustavo Petro y destacó que esta decisión se concertó junto con todas las organizaciones que están en contra del jefe de Estado. Las nuevas marchas en contra del gobierno de Gustavo Petro se llevarán a cabo el sábado 6 de mayo en las principales ciudades de Colombia. La parlamentaria también destacó que estas comenzarán a las 10 de la mañana y afirmó que esperan contar con el apoyo de toda la ciudadanía. Las marchas de oposición serán el 6 de mayo a las 10 de la mañana. Todas las organizaciones hemos concertado esta nueva fecha para marchar de oposición a las reformas del gobierno Petro. Todos invitados y ayúdennos a invitar, publicó la legisladora en sus redes sociales. Es importante aclarar que la misma senadora Valencia había confirmado el 4 de abril que las nuevas marchas en contra del gobierno Petro se realizarían el 22 de abril. Sin embargo, tras las reuniones con las organizaciones se tomó la decisión de que estas se llevarán a cabo el 6 de mayo. En aquel momento Paloma Valencia afirmó que El próximo 22 de abril invitemos a los colombianos a la calle. Le pediremos al gobierno construir sobre lo construido, no destruir. A la calle 22A. El 7 de agosto se posesionó Gustavo Petro como nuevo presidente y había pasado un poco más de un mes cuando se presentó la primera gran marcha en contra del jefe de estado. Esta se llevó a cabo el 26 de septiembre de 2022 y contó con la participación de miles de ciudadanos que salieron masivamente a las calles a manifestarse en contra del gobierno. No me acabé de posesionar y ya citaba manifestantes en contra. Pensaban que iban a ser muy grandes, pero hasta ahora han sido muy pequeñas, aseguró Gustavo Petro, restándole relevancia a las manifestaciones sociales por parte de la oposición. Aunque hubo algunas críticas por parte de la seguridad de los manifestantes, el mismo jefe de estado resaltó que Desde el PMU Nacional estuvimos monitoreando el correcto desarrollo de las movilizaciones del día de hoy. Las garantías de diálogo y consenso siempre serán pilares de nuestro gobierno. Desde ese momento, la oposición que estuvo encabezada por varias de las figuras políticas más importantes del país, como Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, Miguel Polo Apolo, Enrique Gómez, entre otros, lograron concretar otras marchas en los meses de octubre y noviembre. La última que se realizó fue el 15 de febrero de 2023 y la razón que llevó a las personas a las calles fueron las reformas presentadas al Congreso de la República. Por otra parte, el presidente Gustavo Petro realizó recientemente una invitación a los ciudadanos para que salgan a las calles para manifestarse a favor de las reformas presentadas por su gobierno. Estas se realizarán el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, y el mandatario espera que las personas lleguen hasta la Casa de Nariño, en donde realizará un discurso desde el balcón presidencial. Me gustaría que todas las acciones comunales me acompañaran allá, en el Palacio de Nariño, y que el pueblo trabajador llegase para expresar un mensaje a las fuerzas políticas y sociales de Colombia. Queremos dignidad laboral y justicia social. Un pacto social comienza por la dignidad de la mujer y el hombre trabajado, afirmó el jefe de Estado. Además, Gustavo Petro resaltó que un buen gobierno se hace con el pueblo, en las calles, en los campos, embarrándose los zapatos, con el sudor del pueblo y el abrazo de la mujer popular, y gobernar también el territorio, la sociedad, la economía y el país.